De manera que lo que vamos a hacer va a ser cambiar el orden y le voy a dar ahora la palabra a la doctora Eva Patricia Velázquez de la Universidad de Querétaro. Eva, por favor, cuando quieras. Creo que ibas a compartir pantalla, ¿verdad? No sé si pueden ponerla como anfitriona para que pueda compartir pantalla, por favor. Sí, perfecto. Ahora sí. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer la invitación que el comité organizador de la revista Anuario de Letras extiende a la revista CEMAS. Y aprovecho también para felicitar a todo el equipo por su trabajo y compromiso con la difusión del conocimiento en nuestra área. Antes de responder a estas preguntas que nos han sugerido, quisiera hacer una breve presentación de nuestra revista CEMAS. CEMAS es una revista académica internacional de reciente creación que se rige con los estándares de calidad que este tipo de publicaciones exige. Y además cuenta con la participación de autores y dictaminadores de instituciones nacionales e internacionales con una fuerte incidencia en la formación de jóvenes investigadores. La revista surge como un proyecto del posgrado de lingüística de la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro que integra tanto a los estudiantes como a los profesores de nuestros programas. Este proyecto se vincula con las actividades de servicio social que prestan los estudiantes inscritos en los programas de maestría y doctorado. En este sentido, tanto los editores como los correctores de estilo son estudiantes de nuestro posgrado que trabajan en coordinación con las directoras. La temática de nuestra revista se liga con las líneas de investigación del posgrado y corresponden, como lo indica el nombre de nuestra publicación, con la lingüística teórica y la lingüística aplicada. La revista publica un volumen anual conformado por dos números. Hasta el momento se han publicado tres números y estamos en la preparación del número cuatro y a la par en la recepción de contribuciones para el número cinco. Hemos venido desarrollando un trabajo en conjunto con reuniones y comunicación permanente entre todos los miembros del equipo y justamente las preguntas sugeridas para estas jornadas nos han ayudado a reflexionar sobre nuestras prácticas. Las buenas prácticas de los editores. ¿Qué principios aplicar? Bueno, empezamos con el principio fundamental que consideramos es la objetividad. En cuanto a la selección del artículo, pues está sujeta a la evaluación de doble ciego, pero más allá de la idea de que si funciona o no funciona en cuanto al anonimato, nos interesa que quede claro cuál es lo que es lo que quiere comunicar la revista. En este sentido, lo que comunica es que nos interesa el contenido, más allá de quién es o no el autor o el dictaminador. Esta evaluación de doble ciego surge después de, obviamente, una evaluación o una revisión interna que evalúa la pertinencia del artículo en cuanto a la temática abordada. Posteriormente se coteja el cumplimiento de las normas de publicación. Se hace la evaluación de plagio con ayuda de un software, PlageXcan, y una vez que pasa esta revisión interna, se le comunica al autor o autora que el artículo comenzará el proceso de dictaminación y se contacta a los evaluadores tratando de, justamente, evitar posibles conflictos de interés. En este sentido, pues, se busca que la institución a la que se envía el texto para evaluar no sea la misma de la ascripción del autor o autora. Otro de nuestros principios es la evaluación. Entendemos que la revista es, ante todo, un espacio para la discusión y para el aprendizaje, en el que se entiende la evaluación como una oportunidad para el autor, para el evaluador y para nuestra práctica. En el primer caso, en el caso del autor, es una oportunidad para la mejora de su artículo y, de alguna manera, para adquirir herramientas que van desde la apropiación y el dominio del discurso académico hasta el saber propio de la disciplina. Para el evaluador, en la medida en que, de alguna manera, se pone al tanto, ¿no?, en cuanto a las tendencias y abordajes de su objeto de estudio. En este sentido, el papel del evaluador también es un papel dinámico. Hay un reconocimiento a toda la trayectoria del evaluador, pero también se busca que el hecho de evaluar supone también el reconocimiento del trabajo del autor, que, posteriormente, puede ayudar a conformar estas redes de investigación al ser incluso citado por el mismo evaluador o considerado como una recomendación para sus estudiantes o para su misma comunidad científica. Y en nuestras prácticas, porque cada artículo para nosotros supone el mejoramiento de los procesos de evaluación en cuanto, obviamente, a la eficacia en tiempos de recepción y de publicación. Otro de los principios que consideramos importantes tiene que ver con algo que denominamos cultura académica. O sea, las prácticas editoriales inciden en las buenas prácticas de los investigadores y también nos ayudan a reconocer cuáles son esas prácticas. La revista, entonces, contribuye a la educación en cuanto a las tradiciones formales y discursivas sobre la estructuración del artículo académico, dado que la revista considera una serie de normas que consolidan, pero también transforman las tradiciones discursivas. Y de igual manera, con respecto a estas acciones que inciden en el respeto hacia los colegas, la honestidad, la puntualidad, el sentido de servicio y la generosidad con relación a tiempos de entrega-recepción, sugerencias de evaluadores o dictaminadores cuando no puede ser el dictaminador contactado, experiencia, digamos, en el trabajo que se realiza, expresar los conflictos de interés, si los hay, abiertamente, y en el entendido todo de que la evaluación es para nosotros una oportunidad. Plagio y autoplagio. ¿Cómo detectarlo y cómo enfrentarlo? Bueno, primero, ¿cómo detectarlo? En principio nosotros hacemos la detección a través del apoyo del software a antiplagio, que arroja algunas coincidencias con otros documentos. Sin embargo, esta revisión va seguida de un proceso de cotejo particular para determinar cuáles son estos apartados del texto en los que se marca la coincidencia y validar si se trata a lo mejor de una metodología que el autor o autora está desarrollando y de qué manera, por ejemplo, estas coincidencias están asociadas con la forma como se aborda el discurso referido. O en los casos en los que su texto se deriva de trabajos mayores, como tesis de maestría y doctorado. En este sentido, consideramos que hay que tratar o abordar cada artículo en particular. ¿Cómo enfrentarlo? La idea que tenemos desde la revista es que tenemos nosotros una perspectiva no punitiva, sino educativa. Como una oportunidad para el aprendizaje, estamos de acuerdo en que, si bien el plagio no se considera una buena práctica, esto no debe clausurar por completo el trabajo del investigador a futuro, dado que el plagio no surge en una persona de manera aislada, sino que se incluye dentro de una problemática más amplia a nivel institucional que probablemente no sea atendido de manera prioritaria en cada una de las instituciones académicas. Nos referimos a las exigencias institucionales frente a las propias demandas de la institución, principalmente con respecto al concepto de profesor investigador, un concepto que es relativamente nuevo. En este sentido, muchos de los profesores vinculados a las instituciones de mucho tiempo atrás han tenido que emprender la carrera de investigadores para poder estar de alguna manera en el mismo lugar en el que las exigencias institucionales y académicas lo imponen. Entonces, no tiene una preparación previa. Y sin esta preparación previa, muchas veces, la estrategia es tomar aquellos artículos que considera hitos en el trabajo dentro de su línea de investigación y tratar de copiar el estilo. Y muchas veces, pues, suscita de manera muy inocente el plagio. Otro de los aspectos que queremos considerar es la falta de experiencia en la producción del discurso académico. Las instituciones académicas, muy pocas, muy pocas en realidad, se han dado a la tarea de preparar a sus estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado, en cuanto al dominio de las habilidades para la producción del discurso académico. Esta es una habilidad que se desarrolla de manera intuitiva. No se ha trabajado de manera directa en los programas en la mayoría de las instituciones. Esto provoca, entonces, que no exista dominio de este tipo de discurso y que el error en las publicaciones, pues, sea mucho más amplio que si se tuviera una preparación previa. En este sentido, pues, hay una ausencia del dominio del discurso académico y hay una falta de construcción de la voz propia y de la diferenciación de esa voz propia con respecto a la voz ajena. Esto, de alguna manera, nos pone, entonces, en un contexto de una problemática institucional y estructural que no depende exclusivamente del investigador y que si queremos afrontar este plagio hay que considerar toda la escena sociocultural en la que este tipo de prácticas surgen. Investigación éticamente discutible. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, en realidad este es un aspecto a considerar en la revista y es un aspecto de consideración de discusión reciente, perdón, que nosotros pensamos debe estar en concordancia con los comités de ética que también, al menos en nuestra institución, son de reciente creación. Es necesario, entonces, que se trabaje en coherencia con estas mismas imposiciones o regulaciones que los comités de ética a nivel institucional le imponen a sus investigadores. De manera que las revistas se comprometan con estas buenas prácticas, pero en diálogo con lo que las instituciones exigen. Como comentábamos antes, muchas veces, con respecto, por ejemplo, a la presentación, organización del discurso académico, las revistas exigen determinados formatos y determinadas habilidades que no se están desarrollando desde la institución. Entonces, aquí notamos que hay una desconexión y no hay una coherencia entre lo que se promueve el trabajo de investigación dentro de las instituciones y las metas que persiguen las revistas. En este sentido, pues, consideramos importante incluir el tema de los consentimientos informados en las investigaciones y por qué no vincularlo directamente en las normas de publicación para los casos en los que, por ejemplo, se trabaje directamente con personas, en los casos en los que es necesario reconocer de dónde provienen las fuentes, cómo fueron tratados los datos. Es decir, que esta información quede de entrada expuesta en la revista. En este sentido, pues, incluso pensamos en la idea de contar con bases de datos, anexos y procedimientos a manera de extensión de los números publicados, porque muchas veces los límites que impone la misma publicación, pues, no permiten que estas metodologías, este trabajo con los datos, pues, sea completamente explícito. Esto nos ayudaría a que las publicaciones y los artículos fueran una fuente de consulta global y no solamente como parte del inventario del estado de la cuestión, en la medida en que son completamente transparentes y específicas en la presentación. A través de lo que pensamos podría ser como una extensión que tuvieran las revistas para esta información que quizás no cabe en el número, pues, debido a la misma, a los mismos límites de extensión que ponen este tipo de publicaciones. Por último, me permito retomar este concepto de cultura académica. En la medida en que, pues, las revistas deben contribuir, ¿no?, a la creación y al mantenimiento de estas buenas prácticas. Y también en la erradicación de ciertas prácticas que entorpecen el proceso de desarrollo del conocimiento. Esto a nivel discursivo, nos referimos estrictamente a la forma y al dominio del discurso académico. A nivel científico, tiene que ver justamente con el conocimiento que se desarrolla y se promueve, y también humano. Es decir, a la creación de comunidades de trabajo colectivo que busquen realmente el crecimiento de la comunidad científica más allá de los objetivos individuales. Bueno, acá les comparto las referencias que utilicé. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Velázquez. Muchísimas gracias, Eva, porque hemos sido siete años colegas, ¿verdad? Quería, bueno, muchísimas gracias, entre otras cosas, porque me parece muy interesante esta cuestión que planteas de ubicar las prácticas discutibles, las cuestiones éticas, en un contexto mucho más amplio, que es el contexto de la universidad como institución. Y creo que por ahí, creo que también lo ha apuntado la doctora Palacios. Y, en cierto modo, también el doctor Jacob, cuando hablaba de la cuestión de lo políticamente correcto, creo que por ahí vamos a tener una línea de debate interesante. Creo que, lamentablemente, pues la doctora Violeta no ha podido entrar. Entonces, si quieren, vamos a empezar con el debate. Yo tengo varias cuestiones, he apuntado varias cuestiones. No sé también si hay preguntas del público, quizá en vez de monopolizar yo el debate, porque saben que se han mirado a hablar mucho, ¿verdad? Me gustaría comenzar con las preguntas del público. No sé si hay preguntas del público, cuestiones. José Luis, acá en el chat del Zoom, pues solamente comentar que hay felicitaciones para los panelistas, en especial acá hay una felicitación a la doctora Palacios por su presentación, también al doctor Jacob. Pero preguntas no, José Luis. De este lado no. Judit, no sé si tenga noticias. No, en YouTube no hay nada. No hay nada. Gracias. Perfecto. Pues veo que el doctor Kabatek tiene una pregunta, según señala ahora en el chat. Le pido que tome la palabra, por favor, para plantearla. Sí, bueno, muchas gracias. Pues ha sido realmente un panel muy interesante. Muchísimas gracias, José Luis, también por la coordinación y las contribuciones. Yo quería añadir un aspecto, porque al principio, bueno, el caso de los plagios, Daniel, por ejemplo, señaló que no le ocurrió en su práctica de la revista, y lo cual es una suerte. Yo una vez, bueno, en la Rili tuvimos varios casos, y quiero plantear el caso porque me parece realmente todavía no tengo la solución de lo que se puede hacer. Cuento muy brevemente que se nos dio un caso de un artículo sometido que recibió dos dictámenes positivos, buenos, y después, por una casualidad, porque busqué yo en, o no, fue Carlota de Benito, creo que, buscó una cita para mirar la referencia y se dio cuenta que le llevaba un artículo publicado por otra persona que era literalmente casi igual. Al final nos dimos cuenta que el casi 90% del texto era plagiado. Nos dimos cuenta, hablando con otras personas, que la misma autora había hecho lo mismo en otras ocasiones hasta que una amiga me dijo que probablemente ni siquiera la lista de la compra la ha escrito ella por su propia mano. Entonces, el caso fue, a mí me preocupó el caso porque después, obviamente, no publicamos el trabajo, se lo escribimos a la autora con todos los argumentos, pero nunca esto se publicó, de ninguna forma, y hablando con personas así, de tú a tú, contando el caso, menciono el nombre y me sale, bueno, a mí también me pasó con la misma. Entonces, yo me pregunto, y podría ser el mismo, o sea, en ese caso fue realmente una autora y no me costaría incluso decir el nombre, pero no sé qué hacer en estos casos porque no somos un tribunal, pero me pregunto si no podría, o sea, ¿por qué? Porque puede pasar mañana con otra revista que la misma persona haga lo mismo otra vez y no tenemos ninguna forma de combatir eso, salvo el software antiplagio que nos da a veces mucha coincidencia en artículos completamente originales porque es software y trabaja con parámetros a veces un poco raros. Pues muchísimas gracias. Yo veo que el profesor Elisa Enfín ha levantado la mano. Quizá le doy la palabra a él para que luego se pueda generar el debate con nuestros ponentes. Profesor Elisa Enfín. Sí, gracias José Luis. Bueno, felicitaciones por el panel que fue súper interesante, muy interesante. Y muy actual. Son problemas que tenemos todos. Ya que Johannes cuenta el caso de esa autora que hizo eso que hizo, quiero contarle que eso suele suceder. Eso y cuestiones apartes, similares. Nuestra revista tiene un código de ética donde que obliga al autor, obliga al editor y obliga al evaluador. Y todos ellos deben, excepto el autor, el editor y el evaluador, deben adherir al código de ética donde se habla, entre otras cosas, del plagio y de todo lo demás. Muy bien. recibimos un trabajo, dos, tres números y luego de pasar por todas las etapas, ya casi con evaluación terminado, yo los miro de nuevo, nuevamente, por última vez y encuentro un link a un lugar así, y no era una referencia central del trabajo, pero era una referencia que había que buscar en el sistema. Voy a esa, esa me lleva a otra y no sé cómo, navegando de aquí para allá, encuentro el mismo artículo que me había mandado para publicar en la revista, la misma autora, el mismo título, el mismo artículo. Y una de las cuestiones éticas que dice en nuestro, se llama instrucciones para los autores, dice que el trabajo tiene que ser completamente original y esto estaba, y bueno, no, no se lo publicamos. Eso les quería comentar porque veo que no es una práctica aislada, lamentablemente. Gracias. Adolfo, seguro que ahora levantan la mano cinco personas más y hablan del mismo artículo y al final resulta que es todo el mismo artículo. Ojalá, ojalá fuera el mismo porque eso nos diría que solo hay una manzana podrida. Sí, es verdad. Me temo que no. No sé si los ponentes quieren decir algo al respecto, algún comentario, alguna, porque yo, perdón, y ahora vuelvo a dar la palabra a los ponentes, creo que Nictelol, que la doctora Palacio había levantado la mano, a mí lo que me parecía muy interesante también es cómo los ponentes han complejizado, si me permiten el término, el concepto de plagio, ¿verdad? Como creo que lo decía Nictelol, esa escala de plagio, de autoplagio, de semicopia y demás, ¿no? Un 35%, a mí me surgía la duda y de qué 35% estamos hablando, porque creo que también lo ha indicado la doctora Eva, ¿es lo mismo un 35% que es la metodología donde se puede suponer que lo que están haciendo es repetir la metodología de trabajos previos para exponerla porque la va a aplicar? ¿Es lo mismo ese 35% de repetición de un artículo a un 35% del análisis o de las conclusiones? Cuando uno hace el estado de la cuestión para comenzar, pues quizá corre el riesgo de repetirse, ¿verdad? Porque el estado de la cuestión es el que está. ¿Cómo deberíamos? ¿Deberíamos analizar el plagio de forma total? ¿Deberíamos ver en qué parte se está, no quiero decir plagiando porque tiene una connotación muy negativa, ¿se está copiando? No sé qué podríamos decir al respecto. Creo que el doctor Jacob ha levantado la mano. Sí, gracias. Bueno, ahí venimos a lo que dije que para los editores a lo mejor el plagio es una llaga, ¿no? Una plaga, casi decía. Una llaga, pero digamos para los lingüistas que somos, todos somos, evidentemente es un fenómeno altamente interesante, ¿no? Es un fenómeno de intertextualidad, ¿no? Y precisamente, José Luis, lo que tú dices, ¿cómo evaluar lo que es plagio y lo que es, digamos, intertextualidad lícita, ¿no? Intertextualidad incluso requisita, ¿no? Es decir, que claro, que un texto siempre se integra en un contexto y que tiene que retomar. Así que precisamente y además sabemos lingüistas de texto que somos, que un texto lleva, tienen varios niveles, ¿no? De contenido, de un nivel metafórico, un nivel directo, un nivel lógico, un nivel, digamos, gramática, etcétera. Es decir, que en qué nivel vamos a situar las identidades con otro texto y en qué nivel no. Y solo una reflexión más que es que creo que la joven generación, creo que también el romanista Shisabu no cuenta con este tipo de problemas porque creo que los artículos que recibimos normalmente suelen venir no de jóvenes, sino de gente bastante establecida y también bastante experta. Es decir, que ya no caen en estas trampas en la que a lo mejor caen más jóvenes y gente menos perita. y creo que la generación joven que tiene tanta la experiencia también del internet y el internet que lo percibe no como una colección de cosas escritas por autores, sino como un enorme montón de información acumulada. así que a lo mejor se está perdiendo un poco esta idea de propiedad intelectual y estamos en vía hacia una situación que era la de la edad media cuando la propiedad intelectual no existía y todo lo que estaba ahí que se podía saber también estaba a disposición para reescribirlo, refundirlo, etc. y utilizarlo y creo que en cierta medida los más jóvenes, las generaciones más jóvenes lo toman a lo mejor un poco de este lado lo que permite explicar un poco a lo mejor este fenómeno. El caso que Johannes acaba de mencionar y que a lo mejor es el mismo que relataba Adolfo a lo mejor creo que es un caso particular y casi creo conocer a la persona hay personas que no digamos que no a sí mismo no dan tanto crédito como para escribir un artículo suyo es decir lo que Eva Patricia Velázquez mencionaba de la voz ajena y la voz propia que este equilibrio no lo encuentran y sí creo que ahí incluso entramos en una explicación casi psicológica también creo que la doctora Nicaelol quería decir algo también sí exacto relacionado con esto que estamos charlando ahora al texto que les leí lo titulé como de la autorregulación gremial a la integridad en la investigación y viene muy al caso con lo que se ha dicho en este momento generalmente estas malas prácticas individuales terminan por estigmatizar a uno de sus miembros la comunidad lingüística es reducida entonces solemos saber quién comete estas malas prácticas y eso va en detrimento de los individuos y de la comunidad en general desde luego pero ahora que estamos hablando de individuos algo que yo me preguntaba mucho es cómo podemos hacer redes de investigación para que esto no se quede solo en los comentarios como decía el doctor Kavatek lo comentamos entre colegas y vamos conociendo la información pero necesitaríamos ciertas redes como revistas para darnos información y compartir cierta situación no sé volvemos al peligro de los códigos punitivos pero pues sí posiblemente una base donde se compartieran ciertos casos dudosos o de gente que también nos manda textos para que se revisen en una revista y después lo mandan a otra con más posibilidades de publicación y entonces también hay una escalada de revisiones yendo hacia revistas que tienen más prestigio relacionado con lo que se veía en la mesa anterior o a la inversa como si no me lo aceptaron aquí está bien yo lo voy a mandar a este otro lado y entonces se generan prácticas muy conflictivas y muy dudosas gracias muchísimas gracias creo que la doctora Eva Patrick ha levantado la mano yo quisiera retomar el tema del trabajo que tiene que hacer la revista en correspondencia con lo que realmente sucede en nuestro contexto educativo es muy difícil por ejemplo que nosotros pidamos a través de una evaluación en una revista con todos los doctores por ejemplo que tenemos jóvenes que salen con tanta inexperiencia que pidamos un posicionamiento la construcción de esa voz propia una citación adecuada cuando en realidad no han sido prácticas permanentes en su formación académica casi que cuando un egresado se enfrenta a esta realidad de la publicación lo hace de manera muy intuitiva muy intuitiva muy seguido como por estas habilidades que quizás desarrolló pero no dirigida no ha sido dirigida desde la institución académica y eso complejiza mucho que pueda tener un desempeño efectivo o sea yo quiero pensar con una total confianza en mi trabajo y en el trabajo de mis colegas que o sea no somos culpables hasta que se demuestre lo contrario si no somos inocentes y yo creo que hay más inocencia detrás de la práctica que una mala intencionalidad eso aunado a unas exigencias que de alguna manera son un poco yo pienso caníbales en la que tienes que estar publicando y publicando para que seas considerado para que seas incluso visibilizado ante toda la avalancha de publicaciones entonces claro el investigador se enfrenta a todas estas demandas sin herramientas yo creo que una buena manera además de lo que comenta Nick Delock de formar estas redes entre revistas es un diálogo permanente con la formación de investigadores dentro de las instituciones educativas con un compromiso realmente de contribuir en el desarrollo de habilidades para que realmente un estudiante un investigador pueda construir un discurso propio para que pueda tener un posicionamiento para que con toda confianza pueda llamar este discurso referido hacer presencia de estas voces ajenas pero con la confianza de que están alimentando su propio discurso pero la inseguridad la falta de práctica pues hacen que los estudiantes no se atrevan a decir siquiera o opinar con respecto a sus mismas investigaciones porque no están fortalecidos ni preparados para ello muchísimas gracias esto me lleva a otra otra cuestión creo que Judith Martínez ha levantado la mano simplemente lo planteo para que luego le pueda dar la palabra a ella que es claro uno plantea estas malas prácticas en parte como si fueran una cuestión personal y en parte ciertamente lo son pero me parece que tanto lo que ha indicado Eva como lo que indicó demuestran también que son unas malas prácticas que están incorporadas a unas instituciones o a unas exigencias institucionales que pueden llevar no estoy justificando pero me parece que sirven para explicar parcialmente a esas malas prácticas entonces yo dejaría ahí una pregunta que quizá ahora pues tanto el público como los ponentes pueden responder es cómo podemos mejorar la investigación manteniendo este sistema que nos exige estas cuestiones es decir cómo mejorar la investigación sin cambiar el sistema quiero ser demasiado utópico pero si quieren de una forma más sencilla qué deberíamos cambiar para conseguir que esas malas prácticas no fueran una tentación por parte de algunos investigadores y antes de darles la palabra creo que Judith Martínez te había levantado la mano Judith cuando quieras sí gracias tengo dos preguntas de público en youtube y se socorro nos dice será posible un plagio inconsciente como resultado de la apremiante globalización sería una y tenemos otra persona Nick T. de Paz que es una estudiante del doctorado en lingüística dice al estar leyendo para preparar el estado de la cuestión es fácil darse cuenta de que muchos de los artículos comparten una línea discursiva incluso citan a los mismos autores en este punto yo me pregunto si para publicar en esas revistas se espera que yo haga lo mismo o si se espera que la originalidad solo se encuentre en el análisis e interpretación de los datos ¿cuál sería el papel de los alumnos como investigadores en formación para evitar caer en esos lugares comunes sin que nos digan que no citamos a quienes debemos citar esas serían las cuestiones muchísimas muchísimas gracias creo que Adolfo Ligentín ha levantado la mano gracias José Luis para responder muy brevemente a una interrogante que se decía la doctora Nick Telol sobre qué es lo que podríamos hacer los editores entendí de revistas de este tipo para que estas cosas sucedieran con menos frecuencia creo que era eso y una de las posibles soluciones en principio podría ser que los editores nos juntáramos en algún tipo de asociación o no sé cómo comité o algo internacional incluso no solo nacional bueno acá por ejemplo acá en este pequeño país en que vivo que se llama Uruguay tenemos una asociación que se llama asociación uruguaya de revistas académicas Aura que tienen como unos 20 25 revistas de todas las disciplinas y donde está la nuestra también y creo que ellos tienen a su vez relaciones con otras asociaciones de otros países yo no sigo mucho el tema pero creo que la asociación de los editores y el diálogo entre los editores como por ejemplo está sucediendo en este momento será de mucha ayuda para el futuro si es que logramos concretar algo evidentemente muchas gracias muchísimas gracias creo que mi internet está fallando así que no es por eso creo que Julia ha levantado la mano luego si alguno de los demás participantes quiere decir algo pues con gusto y un poco reaccionar a lo que están diciendo y como que compartirles también la importancia justamente de lo que ya dijo Nicte y ahorita acaba de reafirmar Adolfo sobre la cooperación entre los editores una cosa que para nosotros en cuadernos ha sido realmente de muchísima utilidad y muy valiosa ha sido una colaboración y un diálogo muy abierto tanto con bueno en su momento con Pedro que estaba en la NRFH como con Nicte que al final digo la cercanía de que son colegas en el centro y todo ha hecho eso y bueno o sea para nosotros ha sido fundamental ese diálogo muchísimas dudas que hemos tenido y con y con y en algunas ocasiones incluso este temas espinosos perdón mi hija gritando que hemos este resuelto de esa manera y en ese sentido sí me parece muy importante como como entender las revistas de lingüística en general como como espacios de colaboración entre todos sabiendo que todos tenemos nuestros distintos nichos y en ese sentido poder abrir el diálogo con nuestros colegas cuando se presentan estos estos eventos este difíciles no ya muchísimas gracias no sé si hay algún comentario alguna alguna respuesta a lo que ha dicho Adolfo y Julia o bien a las preguntas de internet Eva por favor sobre las preguntas que hacían en internet si es posible un plagio inconsciente yo creo que sí y justamente creo que cuando dentro de la universidad por ejemplo no se trabaja con los mismos estudiantes las formas de citación las formas de referir el discurso ajeno y cuando muchas veces nosotros empezamos a trabajar con estos discursos de autoridades se va como que desvaneciendo se va desvaneciendo ese origen un poquito incluso como nos habla de la metáfora si se quiere Nietzsche a veces se olvida el origen se olvida completamente el origen de la metáfora y estamos instalados en un concepto que se nos olvidó de donde surgió yo creo que si es posible hacer este tipo de plagio inconsciente por la falta de experiencia y también por no solo la falta de experiencia en la escritura sino también en la manera de leer el discurso académico porque tiene unas exigencias distintas y creo que es algo que no se ha abordado de manera detallada dentro de nuestras prácticas académicas y es completamente también comprensible porque nosotros como lingüistas nos dedicamos a trabajar con respecto a un contenido y ese contenido casi que nos despoja o nos separa un poco de lo que tiene que ver con las formas del discurso bueno estás más centrado en hablar de fonología que en hablar de la manera como se escribe en fonología ¿verdad? entonces obviamente se desplazan y te quedan como en elementos que el estudiante pues tiene que aprender porque sí así como que debe entender cómo se escribió entonces creo que no hay un acompañamiento suficiente en la lectura y en la escritura y sí puede promover a un tipo de plagio inconsciente a mi modo de ver y con respecto a la construcción del estado de la cuestión este es un tema que nosotros incluso hemos analizado en el posgrado en los seminarios de investigación yo tuve la oportunidad de orientar parte de un curso que tenía que ver con este tema cómo construimos ¿no? cómo construimos este estado del arte porque en realidad se ha convertido en un inventario de Juan dice Pedro dice María dice Claudia dice y todos dicen pero no hay allí obviamente una apropiación de justamente de toda esta historicidad para poder yo posicionarme frente a ella nosotros hemos revisado diferentes tesis doctorales en el área de lingüística y prácticamente que la tradición como que impone lo mismo o sea así se hace el estado del arte ¿no? pero no se ha construido realmente otro tipo de tradiciones para que empecemos a movernos del tradicional cada uno dice y se convierta como en inventario más que construcción ¿no? porque si se piensa en pequeño este estado del arte es una investigación documental y como investigación documental debería también pues llevar una serie de metodologías y si se quiere incluso pues resultados y conclusiones ¿verdad? pero no lo hemos visto de ese modo entonces claro que pues si se espera o no que se haga lo mismo en cuanto a la revisión de lo que consideramos como autoridades dentro del área de estudio es posible es posible que sí que hay unos digamos unos autores que son necesarios dependiendo del problema de estudio pero la manera como se presentan evidentemente si requiere de que el estudiante o el investigador ¿no? haya construido también una voz propia y un posicionamiento con respecto a lo que existe y bueno muchísimas gracias eso ya nos lleva incluso a todo lo que tiene que ver con pues con cómo debería estar organizado ¿verdad? un texto académico yo quiero dar ahora la palabra a la doctora Villavicencio y después a la doctora Palacios que han levantado la mano también y gracias este no tengo permiso para el video pero me escuchan ¿verdad? sí sin problemas ok bueno pues muchas gracias ha sido realmente una mañana muy interesante que nos lleva a muchas reflexiones ¿no? a mí me gustaría subrayar la posibilidad lo que nos acaba de señalar creo muy acertadamente Daniel ¿no? de la necesidad de entender 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 el contexto en el que estamos ejerciendo el trabajo editorial sujetos a presiones y a presiones de nuestro equipo nuestro ahora ¿no? políticas educativas políticas de investigación etcétera y también me llevan a mí a reflexionar mucho al asunto de una revista se compone no solo de sus editores lo están diciendo ustedes sino también de las de los otros implicados de los evaluadores por un lado pero también de los autores entonces este ejercicio sobre todo este ejercicio ético no vale desde un solo lugar es un trabajo que se tiene que realizar por todas las partes por evaluadores por editores y también por autores ¿no? y me parece muy muy interesante también esto de que propone Eva con bastante énfasis y me parece que con bastante pertinencia de las revistas son también un espacio de formación de formación de los jóvenes autores lo señalaba Daniel las los autores que ya están digamos establecidos no tienen tanto problema con el asunto de de lo ético con el asunto de plagio ya traen una escuela ya traen una formación ya traen un prestigio que cuidar es en los jóvenes en donde tendríamos que estar incidiendo mucho más allá y en este sentido a mí se me abre una una perspectiva de el trabajo editorial y las revistas como un lugar más de formación de continua de los autores de nosotros y en tanto entendamos mejor que se trata de un ejercicio de investigación y que en este sentido como dijo bien dijo Daniel estamos estamos como parte de la cadena de intertextualidades creo que entre mejor conozcamos que qué momento estamos insertándonos en la cadena de la investigación sabremos que obviamente lo que estamos diciendo ni lo inventamos nosotros que hay que reconocerlo y cómo reconocerlo entonces a mí sí me me interesó mucho esto de abrir nuestra perspectiva a entender las revistas también en su función educativa en su función de formación continua de los implicados gracias muchísimas gracias doctora le doy la palabra ahora a la doctora muchas gracias José Luis pues muy vinculado con lo que dijo primero Eva y con lo que dijo ahora Frida en este ejercicio de escritura y de prácticas de escrituralidad que se vincula con las revistas no podemos dejar de lado que también hacer dictámenes es una práctica que se tiene que aprender y a la que no le damos suficiente espacio tampoco de formación esto lo he planteado con otro colega con el doctor Jesús Jorge Valenzuela de la NRFH en otro espacio pero precisamente la pregunta es ¿cuándo aprendemos y cómo hemos aprendido a hacer dictámenes? si no es todo el peso de la disciplina científica en este momento se sustenta en lo que dicen los evaluadores y quién nos ha enseñado a ser evaluadores y cuántos de los errores que estamos indicando ahora por nuestro conocimiento como editores los hemos cometido en nuestros primeros dictámenes o a lo largo de mucho tiempo o quizá algunos los sigamos cometiendo no lo sé tampoco podemos decir no hago esta práctica entonces solo para complementar esta necesidad de formación también de los jóvenes que se van integrando al proceso de investigación y al proceso editorial Muchísimas gracias doctora vamos a cerrar ya con Adolfo Litenkin que ha levantado la mano así que doctor no se oye el micrófono para dialogar muy brevemente con la profesora Nick Telol pues sí no nos han enseñado a evaluar pero yo creo que es lo mismo que como la misma pregunta que nos hacemos como cuando alguien nos pregunta cómo se aprende a andar en bicicleta se aprende andando en bicicleta cometemos errores nos caemos volvemos a caer después de varias caídas andamos con la es un poco así hasta ahora quizá eso cambie pero eso es así está funcionando muchas gracias muchísimas gracias yo veo que la hora se acerca la hora de clausura y yo seguiría charlando pero creo que sobre todo para los del lado europeo ya se nos está haciendo un poquito el tarde ¿verdad? entonces me gustaría cerrar con tres palabras por supuesto no voy a hacer yo un resumen de todo lo que se ha dicho pero sí que quiero dejar dos reflexiones por un lado me ha gustado mucho ver cómo desde perspectivas distintas hemos llegado a puntos en común que parece que son esas cuestiones que compartimos todas todos ¿verdad? todas y todos una que no hemos que no hemos hablado que es qué tan ciegos son esas revisiones por pares ciegos ¿verdad? pero eso ya para otra mesa pero también me parece muy interesante ver cómo otras cuestiones pues quizá no es que no hayamos estado de acuerdo sino que las hemos planteado desde puntos de vista y perspectivas diferentes y eso me parece muy enriquecedor porque creo que nos está dibujando algo y algo que tanto Eva como Nictelol han dicho explícitamente y Daniel lo ha dicho de forma implícita también en su presentación que es la necesidad de buscar soluciones concretas a casos concretos y no poder generalizar no poder buscar soluciones estándares y ojalá porque sería mucho más fácil pero que evidentemente pues no las hay algo que ocurre con la ética en general y también con la ética aplicada a este punto a este punto concreto creo que la tercera conclusión que salta a la vista a partir de esta mesa es la necesidad de seguir hablando sobre estas cuestiones porque parece que hay mucha tela por cortar ¿verdad? y me parece que es un trabajo que nos va a dar muy útil que nos va a resultar muy necesario y que nos va a resultar sobre todo muy fructífero muy fructífero como científicos para permitir el avance del conocimiento científico y muy fructífero también como seres humanos que en el fondo pues es lo que somos ¿verdad? antes que científicos que nos va a permitir pues le dar quiero pensar llámenme optimista un mundo más justo un mundo mejor desde el punto de vista de las revistas de la universidad y si quieren pues de la vida misma cierro con esto la mesa repito sobre la que habría mucho todavía que decir y ojalá por tanto esto no sea un final sino que sea simplemente un comienzo de una serie de debates que salta a la vista todavía tenemos que desarrollar muchas gracias a todos los a todos los participantes por su tiempo y por todas esas reflexiones que nos han dejado muchas gracias a los organizadores de la jornada a la doctora Solera de Chalde y a la maestra Campos por darnos tiempo para tratar estas cuestiones desde mi punto de vista fundamentales y muchas gracias por supuesto al público porque después de todo son los que hacen que esta tarea adquiera todo su sentido muchas gracias y buenas noches a todos a los a la maestra a la maestra a la maestra